¿Qué es el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba? Que nos ha permitido construir una serie de iniciativas y una serie de propuestas que hoy estamos colocando a consideración de todos los egresados del Departamento de Córdoba para que nos acompañen el próximo 18 de diciembre en la Universidad de Córdoba cuando se estará dando las elecciones para que todos los egresados de la universidad escojan a su representante en el Consejo Superior. ¿Cuáles son sus propuestas, Jairo, doctor Jairo, para mejorar la calidad académica y la calidad de vida de la Universidad de Córdoba? Primero que todo hemos venido planteando la defensa de la universidad pública a nivel superior y particularmente de la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es una universidad que ha venido creciendo inmensamente, desarrollando procesos de docencia, de investigación y de extensión, que tenemos el deseo y la firme convicción de continuar en ese proceso. Nuestra universidad es una universidad con 13.300 estudiantes, que tiene más de 10 programas de maestría, 3 programas de doctorado, el 35% de nuestros profesores tienen título de doctorado, el 65% de nuestros profesores tienen título a nivel de maestría. Es decir, es una universidad que ha venido generando procesos importantes de desarrollo institucional que queremos continuar y sostener para que siga brindando un servicio importante a los sectores populares del Departamento de Córdoba. ¿Quiénes pueden votar por usted y dónde son las elecciones del 18? Todos los egresados de pregrado y posgrado de la Universidad de Córdoba están habilitados para votar. Son 19.500 egresados. El próximo 18 de diciembre, de 8 a 4 de la tarde, en la sede de la Universidad de Córdoba, la sede principal, los egresados pueden asistir con su cédula de ciudadanía. Estarán habilitadas una serie de mesas o programas académicas.